Él es el único poderoso, gloria a Dios, Él es el único que puede llenar el vacío de tu alma, dale gloria al Señor, dale alabanza porque Él vive y reina, gloria a Dios, santo, bendito el nombre de Jehová, santo el nombre del Señor. Señor, abrimos la Sagrada Escritura, lo hacemos en el libro de Isaías, profeta Isaías capítulo 5, verso 8, leemos algunos versículos salteados, verso 8, 11, 18, 20, 21, 22, hasta el 24. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Libro del profeta Isaías capítulo 5. Por favor los hermanos mayores ayuden a los hermanos más nuevos en la fe a encontrar el pasaje de la Escritura. Libro de Isaías capítulo 5. Capítulos son los números grandes, versículos son los más pequeños. Isaías capítulo 5, verso 8, dice así la palabra del Señor. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. Verso 11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, viguelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Verso 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos. Acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Amén. ¿Podemos decir amén a la palabra del Señor? También así, hermanos. Gloria a Dios. En este mensaje que relata los seis ayes, muy conocidos como los seis ayes del libro de Isaías, aunque hay muchos más ayes en la Biblia, hay otros que en un instante estaré mencionando, si el Señor lo permite. En este libro de Isaías, libro que los comentadores bíblicos le llaman el Evangelio del Antiguo Testamento, porque es el libro de las buenas noticias, porque comienza en el capítulo primero con un cuadro de la visión que tuvo Isaías de la condición espiritual de la gente. Y cuando el Señor habla que a veces sus siervos son ciegos, está hablando justamente de eso, que no se dan cuenta de la condición espiritual en que la gente vive. Parece que todo anda bien por fuera, pero Dios ve donde no llegan los ojos del hombre, los ojos del Señor llegan. Amén. Gloria a Dios. Y cuando tenemos ese Espíritu de Dios actuando en nuestra vida, creo que es imposible que no veamos con los ojos que ve Dios las cosas. Nosotros las podemos ver distintas en su apariencia, pero en medio del Espíritu y por la Palabra, podemos ver cómo es la condición espiritual de la gente, porque Jesús dijo, el árbol se conoce por los frutos, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Podemos decir amén? Gloria a Dios. No mirando por allí los manejos que hacen los medios de difusión, la promoción que dan a los que a ellos les interesa para vender un poco más. Hoy estaba leyendo un artículo que hablaba de la justicia y de la injusticia, y hablaba que la gente puede entrar en la injusticia a causa del comercio que se ha hecho con todo, hasta se ha hecho un comercio de la justicia, pero con Dios esa clase de comercios no corre, porque Él es el Rey de la justicia y a Dios jamás lo podremos sobornar. Delante de Dios no hay abogado, ni persona de influencia, ni político, ni persona que quiera transgredir las leyes. Delante de Dios, Dios juzga las cosas por su sagrado libro y dichosos aquellos que aprenden a confiar en la justicia del Señor. ¿Podemos decir amén? Gloria a Dios. Por eso en el capítulo primero presenta este libro de Isaías un panorama muy tremendo. Cuando usted lee el capítulo primero de este libro de Isaías, Él hace un reclamo que el buey conoce, los animales conocen, el pesebre conocen, conocen los animales, el pesebre o el lugar donde reciben el alimento. Pero a veces el pueblo de Dios no tiene este discernimiento para saber dónde está el verdadero alimento espiritual. Y de repente se usan, como dijo una vez un predicador, se usan chupetes para los niños en la fe, que lo entretienen y hacen tortita de manteca y lo tiene con saltito, pero su alma solamente se alegra un poco en la carne, pero su espíritu sigue con una sensación de tristeza. Pero quiero decirte, estimado amigo y hermano, que en esta noche no hay chupetes aquí en este lugar. En esta tarde hay pan del cielo para alimentar tu alma. Y si tú quieres recibir, vas a salir fortalecido en la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír no cualquier cosa, sino el oír la palabra del Señor. ¿Puedes decir amén? Bendito el nombre de Jesús. Por eso, cuando leemos este libro en el capítulo primero, encontramos que Isaías tiene una visión correcta de la situación en que estaba el pueblo de Dios. Dice la Sagrada Escritura que allí la corrupción había llegado a todos los niveles. Cuando usted lee el capítulo primero, encuentra corrupción en los gobernantes, corrupción en el comercio, encuentra corrupción en la religión. La corrupción había llegado a todos, todos los niveles. No escapaba nadie de la corrupción. El Señor llegó a decir lo que hoy en día dice la gente común de la calle. Eso que a veces nos dicen, perdonen la grosería. Dice, pastor, está todo podrido. Bueno, eso es lo que vio Isaías, que desde la cabeza hasta las plantas de los pies, no había en el hombre cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Podemos decir amén a la palabra de Dios? Uno ve la soberbia de la gente, ve los deportistas, los cantores, parece que todo anda bien, pero terminan en el suicidio, en la separación, en la inmoralidad, en enfermedades incurables como el SIDA, tantos otros pasados de droga. A cada rato ya la gente, ya ni le lleva la punta a las noticias de los cantores rockeros que mueren pasado de drogas. Ya parece que ya ni noticia es. La corrupción ya no llega a ser más una noticia, porque nos hemos como habituado a escucharla en cada informativo y casi no le llevamos el apunte. Pero Dios llama a las cosas como son. ¿Puede decir amén? ¡Gloria a Dios! Y cuando Isaías ve todo esto, no solamente ve la corrupción, alguien puede llegar a pensar, pero ¿por qué el pueblo de Dios se alejó del Señor? ¿Por qué dejaron los caminos de Dios? ¿Por qué fueron tan ingratos por el Señor? Hasta por allí, en la mente de alguien que no tiene tanto conocimiento de Dios, como pueden tener muchos hermanos en esta tarde, pueden llegar a pensar que a lo mejor Dios no había hecho tanto por ellos, y que a lo mejor ellos tenían razones para rebelarse contra Dios. Pero cuando usted lee allí en el capítulo 5, va a encontrar que hasta el Señor le samonista con suma dulzura. El Señor le samonista con un poema, con una canción, como un novio que quiere reconciliarse con su novia y le escribe por allí algunos versos amorosos. Así el Señor le habla a su pueblo en un poema que dice del dueño de una viña que había hecho todo lo posible, había levantado una torre, había hecho un cerco, había sacado las piedras, había hecho todo, y no solamente eso, que había plantado de plantas escogidas, porque todo esto significa también el pueblo del Señor. Y el Señor dice, yo esperaba que dejen uvas, esperaba el Señor saciar la sed de que las obras justas de los santos sean manifiestas, pero que dice el Señor, en vez de dar uvas buenas, dieron uvas agrias que producen una aspereza en los dientes que nadie la puede comer porque quedan los dientes y la lengua como papel de lija. Así dijo el Señor, uvas agrias que no se pueden ni poner en la boca. Esto es símbolo de que todo lo que Dios hace por su pueblo, el Señor también con nosotros ha hecho un cerco que el diablo no puede saltar. Yo creo que cualquier creyente que leyó un poquito la Biblia sabe que cuando estamos en las manos del Señor no hay brujería, ni daño, ni mal, ni hechicería. Nada te puede llegar porque el Señor hace un cerco alrededor que el diablo no puede saltar. Cuanto lo creen, dice en gloria a Dios. Alábe, alábe al Señor, dele gloria, aleluya, porque estamos cobijados en esa preciosa sangre de Jesucristo el Señor y a su nombre. No alcanzaría el tiempo en esta tarde para contar la cantidad de testimonio de las brujerías, daños, hechicerías que Dios nos ha permitido ver que nos han querido hacer y el Señor nos ha guardado. Desde los comienzos en el camino del Señor hemos visto una y otra vez la mano del Señor. No solamente con nosotros, la hemos visto con otros hermanos en la fe que el diablo ha querido atormentarles, ha querido arruinarles, pero allí está la presencia inconfundible de Jesús de Nazaret. No precisamos atarnos cintitas en nuestras muñecas, ni cordeoncitos, ni piolitas. No precisamos en nuestro coche llevar una cinta colgada roja ni en el espejo ni en el paragolpe. No precisamos un sal la muerte. No precisamos ajo ni roda macho. No precisamos laver los vidrios con vinagre. No precisamos quemar palitos de incienso abajo de la cama. Tenemos algo mucho más poderoso que esas cosas. Tenemos el poder del nombre de Jesús y la sangre de Jesucristo que nos cubre y deshace las obras del diablo y deshace las obras. Alabe, alabe, este Cristo, levante sus manos. Alabe, al Señor, de la gracia porque una y otra vez Dios te ha librado. y te librará hasta el fin si tú permaneces agarrado de la mano poderosa de Jesús de Nazaret. Alabe, alabele que Él vive, alabele que Él vive. Deshágase del fetichismo que no tiene poder para librarle. Solo la fe en el nombre de Jesús puede librar tu alma, puede librar tu cuerpo, puede librar tu hogar, puede librar tus bienes protegido bajo la poderosa sangre del Señor. Cuánto lo creen dice en gloria a Dios, cuánto lo creen dice en aleluya. Cuántas veces hemos mencionado, hermano, hemos contado testimonio, pero siento en mi espíritu de contar algunas cosas y aunque traía y había estudiado en este día la palabra en otro pasaje, pero el Señor me ha instado a para que hable sobre esto. Seguramente hay almas que necesitan esta palabra y para los creyentes no será malo volver a recordarlas en su corazón que hay un Dios que mira todas las cosas, mira lo malo, mira lo bueno, mira los ángeles, mira los demonios, Dios está aquí para guardarte, nada se escapa de los ojos maravillosos de Jesús de Nazaret y a su nombre. Cuántas veces hemos encontrado en el saguán de nuestra casa, tierra seguramente de aquí al cementerio de libertad porque nosotros vivimos cerca, mi esposa cuántas veces arreglando el jardín ha encontrado bolsitas de nylon escondidas allí debajo de las plantas, no sé si era para que se sequen las plantas o para hacer algún trabajo de brujería al abrir la vía trencita de pelos, agujas, no sé cuántas cosas hemos encontrado, animalitos muertos con los cuales practican brujería, en los coches hemos encontrado cosas arrojadas, cuántas cosas, la gente que no conoce a Dios se muere de miedo pero nosotros podemos reírnos, no importa que hagan cruces con aceite ni con sal ni con tierra de cementerio, hace falta mucho más que un puñado de sal para atacar a un hijo de Dios, tú solamente te sentirás seguro como dice el Salmo 91 debajo de sus alas, estarás seguro, amén, 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 alable, alable porque el Señor está para protegerle, no confíes en cosas vanas, confía en el Señor con todo tu corazón, sólo Él podrá librarte, gloria al nombre bendito de Jesús de Nazaret y a su nombre, gloria a Dios, cuántas cosas podría contarle hermano como el Señor nos ha guardado una y otra vez, pero quiero ir a la palabra porque la palabra es más poderosa que el testimonio, yo le puedo seguir contando testimonios hasta el cansancio, no sólo mío, de muchos hermanos que han tratado de protegerse, que han caído en lo más bajo de lo cultivo, tomando sangre, comiendo huesos de muertos, tanta inmundicia que le han hecho hacer para tratar de librarle del mal y no han podido librarle, qué bendiciones que podemos confiar en el Señor, podía contarle testimonios terribles, cuando estuvimos en la campaña de San Francisco, hay hermanos aquí presentes, había un muchacho que todas las noches no podía ir a su hogar, había hecho un curso de magia negra y allí tenía que ir todas las noches a una casa abandonada, a una tapera y allí se le presentaba como un águila sin cabeza y le hablaba y le decía cosas y allí iba al cementerio, nunca podía ir a su casa sin antes pasar por el cementerio y allí en el cementerio Satanás le obligaba a oler los cajones, los sepulcros, a oler ese olor podrido, fétido que producen los cuerpos descompuestos, llegaba a su casa en las madrugadas con un olor apodrido, un olor nauseabundo que su mujer no podía aguantar, ya su cabeza estaba llegando al borde de la locura, pero cuando ya no podía más, hay alguien que sabe cuando tú no puedes más, hay alguien que sabe las almas que están al borde de ese punto crítico que a veces mencionamos, al borde del suicidio, al borde de la separación, al borde del ateísmo, al borde de la caída al abismo, hay alguien que sabe cuando no das más, y llegó el evangelio a aquella persona, aquel hombre llegó a la campaña, le entregó su vida a Jesucristo del Señor, el Señor deshizo toda aquella brujería, quizás hay alguien en este lugar, en esta tarde, que ha buscado por medio de la brujería, hasta puede haber hecho cursos para tratar de ser alguien en el ocultismo, el diablo te va a traicionar, el diablo nunca cumple su palabra, el único que cumple su palabra es Jesús de Nazaret, las promesas de el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor, al abismo, el abismo, el abismo, no mentiría, y a su nombre, bendito el nombre de Jesús, y este muchacho, él dijo, cuando se entregó al Señor, dijo, pero cómo voy a hacer si yo le he entregado mi alma al diablo a cambio de esos poderes del ocultismo, y pudimos escuchar lo que el Señor hizo para librarle, porque no son, no solamente ese caso, hubo muchos casos de personas, hombres y mujeres que han entregado su alma al diablo a cambio de poderes sobrenaturales, y yo les enseñé una y otra vez cómo deben hacer, el diablo no le tiene miedo a las maldiciones de los hombres, hay hombres soberbios que dicen, yo al diablo lo mando acá y a Dios lo mando allá, y a mí no me va a hacer nada porque yo soy fuerte, el diablo se ríe de esas personas, no es los insultos, no es lo que el hombre dice en la palabra de Dios la única que tiene poder contra las acechanzas del diablo, y a esas personas que han hecho pactos satánicos, le hemos enseñado cómo defenderse, cada vez que el diablo le dice, pero vos me entregaste tu alma, tu alma es mía, algunos la han entregado a cambio del poder del ocultismo, otro a cambio para conquistar mujeres, otro para ambiciones políticas, otro para que le vaya bien en los negocios, el diablo te va a arruinar la vida, el único que te va a dar vida y vida en abundancia, se llama Jesucristo de Nazaret, ábrele el corazón, él es el único que puede cortar esas ataduras para que tu alma quede libre, y a su nombre, y le hemos enseñado un pasaje de la escritura, que nadie puede hacer un pacto con lo que no le pertenece, el Señor dijo, mía son todas las almas, como el alma del Padre, el alma del Hijo, mía son todas las almas, y el alma que pecare, no la que el diablo dice, no la que dicen los ocultistas, no las que hacen trabajo de brujería, el alma que pecare, esa morirá, y el diablo le distrae, pastor, el problema que hay en mi hogar, seguro que debe ser un vecino que practica brujería, viene otra mujer, pastor, el problema que hay en mi hogar, seguro es una compañera de trabajo de mi esposo, que le debe hacer brujería, quiero decirte, que las brujerías dejarán de tener poder, cuando tú le entregas tu corazón a Jesucristo el Señor, se le termina la actividad a Satanás, y comienza a actuar el espíritu del Señor, deshaciendo las obras del diablo, y llevándote a la victoria, cuando los creen a la venada del Señor, levante su mano, dele gloria, dele lumencia, dele alabanza, no te distraigas creyendo que los brujos tienen poder, no te distraigas creyendo que los que hacen mujeres que tiran las cartas pueden arruinarte la vida, nadie te podrá arruinar la vida si tú se la entregas a Cristo Jesús, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, y no te dejaré ni te desampararé, el Señor será tu amparo y tu fortaleza, cobíjate bajo las alas del Señor, gloria, gloria, gloria al nombre de Jesús, aquel hogar que estaba al borde de la destrucción, la mujer ya no quería vivir más con ese hombre loco que apestaba todas las noches cuando llegaba a su hogar, que la mujer tenía que agarrar con un palo la ropa y meterla en el lavarropa esa hora y él tenía que bañarse antes de acostarse porque yo creo que no era solo el olor de los cuerpos descompuestos, los que ministramos la palabra del Señor sabemos que hay personas influenciadas por los demonios que largan un olor inmundo cuando oramos por ello porque hay espíritus inmundos en su corazón pero que bendición que cuando salen los espíritus inmundos sale ese perfume nauseabundo y entra el perfume del lindio de los valles de Jesucristo el Señor y se siente un perfume nuevo de la presencia del Espíritu Santo gloria, gloria, gloria al Señor ojalá que tu vida de esta tarde pierda el olor a bebida pierda el olor a adulterio pierda el olor a droga pierda todo aquel olor nauseabundo y salgas hoy lleno del perfume de la presencia de Jesucristo el Señor una vida transformada por el poder de Dios aleluya bendito el nombre de Jesús por eso el Señor tenía un reclamo con su pueblo yo hice de todo los cuidé los libré los escogí porque eran vidas escogidas usted no está aquí por casualidad hemos sido escogidos el apóstol Pedro dice nación pueblo escogido pueblo santo separado para Dios hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo estar en el camino del Señor no fue voluntad tuya porque tú nunca dijiste el año que viene me voy a ser cristiano le voy a entregar mi vida a Cristo generalmente nosotros le damos la espalda a Dios y nos burlábamos pero Dios nos amó tanto que ha visto tu carga tu necesidad y un día movió las cosas para que hoy estés aquí en este lugar y sabes por qué estás aquí no porque el pastor te ama tanto no por la iglesia estás aquí porque Cristo murió en la cruz y te amó de tal manera que tiene un plan con tu vida Dios no quiere que seas más juguete del diablo Dios quiere que seas un instrumento en sus manos óyelo porque es palabra de Dios Dios no quiere que vivas atormentado por el temor porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder y de dominio propio y a su nombre pero el pueblo se portó infielmente la corrupción había llegado tal cual hoy en día se comercia con la fe se cobran por oraciones por casamiento por bautismo los evangélicos no se quedan atrás cobran por retiros cobran por allí para algunos festivales de música para escuchar a cantores se ha hecho un comercio impresionante de la fe se venden pañitos ungidos se hacen oración en promesas a cambio de propiedades sumas de dinero X se hacen tantas cosas si hoy el Señor tuviera que entrar como hace dos mil años en el templo haría exactamente lo mismo tomaría un látigo y comenzaría a echar una buena cantidad de aquellos que dicen ser siervos de Dios pero solo se están enriqueciendo se enriquecen unos dos o tres con la prosperidad mientras muchos quedan en la miseria pero en esta tarde no queremos pedirte ni un centavo de tu dinero pero hay alguien que te está pidiendo algo dame hijo mío tu corazón dame esa vida arruinada por el pecado dame ese vaso vacío de fe dame esa lámpara vacía de aceite que yo la quiero llenar de mi Espíritu Santo para que siga hirviendo para gloria del nombre de Jesús y a su nombre bendito el nombre del Señor pero el pueblo fe infiel entró entró en la corrupción entró en el comercio la avaricia había llegado a tal punto que la única ambición era de comprar y comprar casas de divertirse bailar y beber vino y andar en los placeres mundanales no solamente hizo para poder seducir usted encuentra en el capítulo 3 que las hijas de Sion se habían ensobervecido andaban con el cuello erguido se habían llenado de adornos externos de aros de collares hasta en las piernas se colocaban atavíos para tratar de atraer al sexo opuesto sus cabellos también los embellecían con peinados ostentosos y el Señor tuvo que dictar una sentencia a las hijas del pueblo dijo porque las hijas de Sion andan de esta manera en vez de con postura del cabello van a quedar peladas se le va a caer el cabello en vez de cutis arreglado le saldrán llagas en su piel en vez de cinturón una cuerda de esclavitud tantas cosas terribles encuentra en ese libro dice que en vez de esa piel hermosa la podredumbre estaría allí en sus tejidos porque muchos no saben creen que están pasando una crema como mienten los laboratorios crema de aceite de vegetales crema de esto crema del otro pero no hace mucho tiempo fue detenido unos camiones cisternas unos camiones frigoríficos que llevaban miles de fetos congelados producidos por prostitutas que eran pagadas por los laboratorios los abortos que habían cometido todo eso se alojaba en cámaras frigoríficas junto con la placenta y todo eso molían y hacían jugo para cosmético porque el jugo de la placenta que conserva al niño es lo mejor para el cutis lo deja sedoso como la piel del bebé y muchas mujeres no saben que cuando toman esas cremas que dice con jugo de placenta tienen esos componentes tan terribles de cuerpos de criaturas en formación oh que la sangre de Cristo limpia tu vida en esta tarde y la veas con los ojos que Dios la ve no es esa crema la que embellece lo que embellece el rostro es la unción del aceite del espíritu como embelleció el rostro de Moisés Dios embellecerá tu rostro hermana gloria 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 si es necesario y Dios te está hablando saca un pañuelo y limpia tu rostro que detrás de ese pañuelo limpiando tu rostro la sangre de Cristo está limpiando tu corazón has oído el clamor delante de Jehová de los ejércitos limpia limpia perdona limpia perdona limpia perdona limpia limpia y perdona Señor limpia y perdona limpia y perdona con tu sangre preciosa Jesús clame hermano, clame la sangre de Cristo, clame la sangre de Cristo, ayúdeme ayúdeme a reprender en esta tarde reprendo Satanás espíritu inmundo de mundanismo espíritu de seducción salga de las hijas de Sion ayude, ayude a reprender, repréndalo al diablo repréndalo, salga de mi cartera salga de mi tocador yo quiero agradar al rey de reyes quiero agradar al señor de señores hay un atalío mejor que tiene que decirte madres reprendan todo espíritu de seducción que no vaya a agarrar ninguna de tus hijas no la embellezca para seducir Dios sabe si le va a dar un compañero Dios sabe si van a formar un hogar no será con cremas inmundas que ofrece el diablo será con el perfume de la presencia de Cristo Dios elegirá lo mejor para tu hogar para tu familia gloria, gloria, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios adore, adore al señor usted no está aquí por casualidad el señor le ha traído el señor le ama deje eso para las rameras deje eso para las mujeres que están buscando el placer y el adulterio el adulterio nunca ha traído felicidad el adulterio nunca ha traído alegría a un hogar el adulterio ha traído lágrimas ha traído llanto el adulterio ha llevado los bienes a los tribunales ha dejado hijos en orfanatos el adulterio ha metido hombres en la cárcel el adulterio ha llevado a miles de personas al infierno pero hay poder del señor para librarte de ese espíritu de seducción y de inmundicia y que tu alma y la mía sean guardadas irreprensibles irreprensibles hasta la venida del señor y viene pronto, y viene pronto, y viene pronto gloria, 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 gloria gloria, gloria al nombre de Jesús gloria al nombre del señor gloria, gloria hay del día de Jehová hay muchos ayes en la Biblia en Joel 1.15 dice hay del día del señor porque está cercano yo sé que el creyente que está en comunión con Dios no tiene problema, dice amén el Espíritu dice ven y la iglesia también dice ven Señor Jesús pero el profeta Joel dio la otra cara de la venida del Señor dijo ay del día del Señor porque está cercano los impíos van a arder como estopa como pasto seco van a arder en aquel día yo creo que en estos días los hermanos han escuchado una revelación que en la venida del Señor se agolpaban los desviados hijos pródigos en las puertas de un templo y entraban y daban su cabeza contra la pared y decían ay, ay vino el Señor y nos quedamos esos hayes están acá en la Biblia porque el hay es una expresión inesperada del hombre usted cuando se golpea cuando se tuerce un pie usted no piensa voy a decir ay usted le brota de adentro ay cuando usted se da un golpe usted no piensa dentro de 10 minutos voy a decir ay viene de repente le sorprende y esa expresión inata de adentro del hombre le sale es como el escape para manifestar que hay un dolor hay los hayes son símbolo de dolor y la gente piensa como dice aquí en este pasaje de la escritura algunos piensan solo en comprar y en comprar y en comprar en estos días escuché a un hombre grande ya casi 80 años está haciendo un crédito de 30 años para edificarse una casa nueva tiene una flor de casa tiene cantidad pero él quiere una nueva la insensatez del hombre llega hasta lo último que piensa que va a vivir solo en la tierra dice la palabra ay de los que se levantan para embriagarse ay y usted escucha siervos de Dios que defienden el vino cuando la Biblia dice ay de aquellos que piensan en el vino que en sus fiestas hay vino que Dios bendiga anoche había un casamiento los hermanos no pusieron bebida alcohólica en la mesa que Dios bendiga a los hermanos que todavía pueden tener ese testimonio le dice la Biblia ni mires al vino cuando rojea porque con una serpiente te va a morder pero hoy hay muchos que dicen no hay problema tome vino no hay problema no hay problema con la inmoralidad no hay problema con los arreglos mundanales para ellos nada es problema ni el adulterio ni la fornicación ni la homosexualidad ahí en once hay una congregación de homosexuales lesbianas que dice total Dios Dios nos ama como somos yo creo que Dios ama al drogadicto Dios ama al borracho Dios ama a los homosexuales a los adúlteros pero Dios quiere cambiarlos para que no sean más drogadictos no sean más borrachos no sean más adúlteros que se conviertan al Dios vivo y verdadero cuanto lo creen dicen amén yo creo en la conversión del Señor dice ay ay de los que traen la iniquidad la iniquidad la iniquidad escuche amigo la iniquidad es la mejor definición para el pecado porque tú dices yo soy una persona nueva pastor yo no puedo definir lo que es o no es pecado yo no puedo no hice un curso teológico para dar una explicación ni a otra persona de lo que es pecado pastor la iglesia tendrá una lista de las cosas que son pecado no no las tenemos no hace falta escuche con atención lo que dice la palabra hay de los que tienen la iniquidad el pecado con ataduras el pecado como con coyunda de carreta ay dice la sagrada escritura sabe lo que significa esto la iniquidad cuando el hombre deja de lado esa ley moral usted tiene una ley moral usted no precisa hermano usted no precisa que nadie nadie le diga lo que es pecado hay una ley moral aquí que usted ya lo sabe antes que nosotros le digamos cuanto dicen gloria a Dios alabe al Señor hermano no se le distraiga porque está el Espíritu de Dios Dios está trayendo liberación el Espíritu del mundo no resiste la presencia del Señor y hay liberación en esta tarde esté atento allá arriba y esté atento a la palabra estamos en un culto donde el Espíritu del Señor se está moviendo es tarde de liberación tarde de bendición alabe alabe al Señor clame por la sangre de Cristo hay victoria en el nombre de Jesús de Nazaret todo espíritu de turbación sea sujetado en el nombre de Jesucristo para que las almas reciba la revelación de tu palabra Señor gloria a Dios que ni un pelo se mueva en esta tarde sin que tu Espíritu Santo lo permita Señor gloria a Dios cuando definimos la iniquidad como el pecado allí lo colocan un problema serio oiga si estamos diciendo que la palabra iniquidad hay tres palabras en la Biblia jamartía jamartía quiere decir errar al camino errar al blanco la segunda palabra es anomía el que sabe hacer lo bueno y no lo hace eso se llama pecado de omisión está en el libro de Santiago capítulo 4 el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado dice la Biblia así que no es solo hacer una mala acción es dejar de hacer lo bueno también y en ese pecado entra la mayoría de los creyentes ¿no? lo tercero iniquidad que quiere decir el que deja de lado la ley natural la ley moral de Dios como lo decimos tantas veces en las campañas el hombre no va a la escuela a aprender lo que es bueno y lo que es malo usted no va a una universidad y le dice en un pizarrón estas son buenas palabras estas son malas palabras no las diga usted no precisa usted ya lo sabe puede decir amén la ley moral como el hombre creado a imagen de Dios todo hombre toda mujer tiene la ley moral en su corazón por eso los predicadores no tiene que dar vuelta para definir el pecado a veces lo quieren disfrazar que bueno que pobrecito que él no leyó la Biblia que él no fue al culto que él no sabe lo que es pecado es un argumento del diablo por eso el Señor condenó a los sacerdotes que curaban con liviandad el pecado el pecado tiene que sentir el peso para que la persona decida abandonarlo porque el pecado es la principal ruina de la raza humana es ruina de la iglesia es ruina gloria a Dios de los siervos de Dios de cantores de predicadores gloria al nombre de Jesús santo santo el nombre de Jehová alabe al Señor hermano alabe al Señor deje que los hermanos ancianos oren la iglesia no se distrae la iglesia aclama la sangre de Cristo tiene poder gloria 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 al nombre de Jesús hay poder hay poder en el nombre de Jesús gloria 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 salga todo espíritu del mundo salga espíritu de muerte en el nombre de Jesús vete de este lugar hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret gloria 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 a Dios gloria santo de Israel gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios hay victoria hay victoria señor hay victoria queremos seguir condenando el pecado señor queremos hablar del poder de tu sangre que limpia que limpia de todo pecado señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios santo el nombre del señor todo hombre tiene la ley moral en su corazón escuche cuando José fue vendido por sus hermanos no estaban escritos los diez mandamientos no estaban escritas las leyes no estaban escritas las leyes de impureza moral no no todavía no había pasado el Sinaí nada de eso era solamente la familia de Jacob sus hermanos lo vendieron por envidia y allá en la casa de Potifar sirviendo como esclavo la mujer de Potifar se enamora de él y cuando quiere conquistarlo y seducirlo con sus palabras él que dice como allí haría yo este grande mal pecando contra Dios tenía la ley en su corazón en su mente y hoy que vergüenza con la palabra con los mandamientos con el Espíritu Santo derramado con los donos del Espíritu José no vio milagros José no vio ningún ciego abrir los ojos no vio ningún paralítico caminar no vio ningún sordo abrir sus oídos José no escuchó hablar en lengua José no tenía la Biblia en su mano José vio injusticia José vio incomprensión José vio solamente el mal en esos días hasta que Dios lo justificó era todo en contra sin embargo él dijo no puedo pecar contra Dios como haría yo este grande mal contra Dios como me podría presentar delante de él por eso las leyes morales están en el hombre el hombre sabe que no tiene que maldecir pero maldice sabe que no tiene que robar pero roba pero hay allí natadura como dice aquí que traen el pecado con cuerdas lo tienen atado y él es tan soberbio que dice no yo cuando quiero lo dejo cuando quiero dejo el cigarrillo cuando quiero dejo el vino cuando quiero dejo a esa mujer que parece que me tiene loco yo cuando quiero la dejo mentira la vas a dejar solamente si Cristo corta en esta noche las ataduras él solamente te puede libertar si no te va a llevar a la ruina te va a llevar a la cárcel va a llevarte a la destrucción solamente el diablo te va a mostrar una puerta el suicidio pero Cristo tiene una mejor puerta él dice yo soy la puerta y que por mi entrar entrará y saldrá y hallará pasto hallará alimento para tu alma alabe este Cristo maravilloso alábelo alábelo que hay poder en el nombre de Jesús esta es una tarde tremenda hermano alábelo Señor este peleando por la fe tarde de victoria hay alma que este mensaje es decisivo o al cielo o al infierno hay poder en el nombre de Jesús para que sea salvo gloria a Dios gloria a Dios ayer el muchacho que pegó el albañil que pegó este piso aquí en la iglesia desanimado porque su novia lo dejó tomó como 40 pastillas lo tuvimos que llevar con el hermano Benjamín al hospital acá de Merlo hacer un lavado de estómago pues se quiso suicidar cuando uno anda lejos de Dios no tiene esperanza el diablo le muestra la muerte como una salida pero la muerte no es una salida la muerte es un enemigo que el postre enemigo que será destruido será la muerte Jesucristo ya lo venció en la cruz la muerte no puede hacer lo que quiere no puede tocarte ni puede tocarme hasta que Dios diga y de la orden desde allá arriba Él tiene un día en que nosotros nacimos y tiene un día determinado es el único que puede librar tu alma entregale en esta noche tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de Señores por eso dice hay hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo que ponen la luz por tiniebla y las tinieblas por luz acá cerca no precisa ir muy lejos acá unas tres cuadras de la iglesia han puesto una congregación no una iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo dice congregación del reino de las tinieblas una iglesia satánica aquí cerquita eso es capaz que a veces hay opresión y los hermanos piensan bueno quizás el hermano anciano no oro mucho el que cantó anda mal no hay una oposición en el aire pero siempre termina igual Cristo vence y el Espíritu Santo cae y no hay diablo que pueda detener la obra del Señor alábele alábele este Cristo maravilloso cuando una congregación vive en las manos del Señor hay victoria en el nombre de Jesús y hay victoria hay victoria hay victoria en el nombre de Jesús y hay victoria alábele que hay victoria hay victoria en el nombre de Jesús no podrá el enemigo gocese dañar a nuestras almas porque hay victoria si hay victoria hay victoria en el nombre de Jesús porque hay victoria si hay victoria hay victoria en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo pusieron a congregación del reino de las tinieblas ya como dice la Biblia en este mismo libro publican su pecado no sea vergüenza los adoradores de Satanás le rinden culto al diablo ya descaradamente lo hacen congregaciones tremendas están buscando el poder diabólico pero las tinieblas no es de Dios Dios nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado hijo Jesucristo reino de luz amén Jesús dijo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas no se deje engañar eh ni que alguno dice bueno me voy a entregar al diablo para que me deje tranquilo el diablo nunca te va a dejar tranquilo no vayas a cometer ese error porque hay este pensamiento yo lo he escuchado tan creyente bueno si el diablo quiere tanto conmigo me voy a ir con el diablo así me deja tranquilo me dijo hace poco un hermano hermano le saludo porque es la última vez me voy al mundo que va a esperar que va a esperar en el mundo que cree que el mundo le va a ofrecer algunos juegan con Dios con el evangelio no juegue porque es asunto de vida o muerte no estamos jugando a un culto no estamos jugando a una religión el mundo pasa y su deseo pero el que hace la voluntad del señor permanece para siempre hay de lo que a lo malo dicen bueno a lo bueno malo como la magia los placeres esto es vida dice y agarran el vino propaganda vida vino bebida de los pueblos fuertes hay de los que prescriben leyes injustas dice la biblia hay el día de que va a estar cercano dijo Joel hay serán como estopa a los desobedientes esos siervos de Dios que no tienen cuidado de predicar la palabra que le están permitiendo a la gente la avaricia con el tema de la prosperidad que le están permitiendo que en sus fiestas haya oídas alcohólicas hace poco de una congregación llevaron borrachos a los jóvenes en Remí 400 litros de cerveza se tomaron es una vergüenza en el taller de mi yerno un pastor no muy lejos de aquí bajó del coche para que se lo arregle no podían estar parados que barbaridad como le va a dar testimonio a la gente de que Cristo libra si el mismo está esclavo del pecado y de la avaricia en esa revelación de esa hermana contó que los que se habían quedado corrían y agarraban a los pastores y le arrancaban los ojos y dije ¿por qué no nos dijiste la verdad? y que cada pedazo de ellos gritaba ¡ay! 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 el día que venga el Señor allí va a ser el asunto no es a mí no me tiene que rendir cuenta yo no preciso discutir con usted ni usted conmigo lo que está escrito en este libro hay uno que es el juez un día cada uno se enfrentará allá arriba y eso que dice el adulterio no es nada en aquel día será abierto este sagrado libro donde dice la escritura que sea honroso el matrimonio porque a los adulteros y a los formicarios los juzgará Dios alabe Señor hermano dele gloria dele aleluya por eso no todo lo legal no todo lo legal es moral o es correcto se lo repito otra vez oiga no todo lo moral perdón no todo lo legal es moral o es correcto parece difícil ¿no? porque nosotros acostumbramos a decir bueno si es legal debe ser correcto si ese culto satánico fue registrado en el registro nacional de culto seguramente su culto es legal pero no es agradable entre los ojos de Dios no es moral no es moral los hoteles de mala fama tienen sus habilitaciones municipales pero no es moral delante de Dios no todo lo que es legal y está habilitado es correcto ante los ojos del Señor puede haber hoteles de mala fama whiskería nightclub bailanta cantidad de boliches pero no porque sean legales tienen colgado una habilitación municipal y una libreta sanitaria como tienen las prostitutas en Uruguay o en otros países no por eso quiere decir que está bien que es legal que está autorizado pronto viene el Señor y va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino prepárate prepárate para ese encuentro con el Señor no digas a lo bueno malo y a lo malo bueno hay de los que ponen lo amargo por dulce hay de los que son sabios en sus propios ojos hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar en bebida como hace ahora en los boliches le meten allí en un jarro le meten de todo hacen un cóctel como le llaman así también terminan los jóvenes las jovencitas perdiendo la virginidad jóvenes intoxicados con el alcohol tanta desgracia que ha traído el vino por eso amigo en esta tarde frente a este panorama tú vas a decir hermano el panorama es tan sombrío no queda ninguna esperanza esta es la gran noticia del Evangelio hay esperanza en el capítulo siguiente capítulo 7 allí el mismo profeta de Isaías dice el Señor mismo le da una señal la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre en Manuel que quiere decir con nosotros Dios hay esperanza ha nacido un salvador que es Jesucristo el Señor recibelo en esta noche y con él recibe la vida este mismo profeta escribió el capítulo 53 de Isaías que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros no precisa llevar el pecado sobre tus hombros Jesucristo en esta noche tiene poder para cortar esas ataduras por su llaga fuimos curados si estás enfermo el Señor te puede sanar en esta tarde dale oportunidad a la mano del Señor vamos a inquininar nuestras cabezas para orar porque la hora ha corrido velozmente pero no estamos arrepentidos de haber anunciado la palabra del Señor sentimos la manifestación del Espíritu Santo gloria a Dios gloria al nombre del Señor si Cristo viniera en esta hora que sería canto gloria a Dios o aleluya o sería un hay para tu vida que sería hay porque no me preparé que sería hay porque no hice caso hay porque me entregué a los placeres a los vicios o podría decir gloria a Dios y aleluya y cantando gloria gloria aleluya gloria gloria aleluya gloria gloria aleluya a nuestro salvador podrá subir cantando ese cántico alabando al Señor o quedarás en lloro llanto y lamento mira que Dios te ha hablado claro yo no quiero ser como Pilatos pero si puedo decir como el apóstol Pablo estoy limpio de la sangre de ustedes porque el deber de la atalaya es anunciarles y ve venir la espada del Señor los juicios de Dios el deber de la atalaya es avisar si no hace caso el pecador morirá por su pecado pero habrás librado la sangre de ellos caerá sobre ellos habrás librado tu alma pero encima de esto está el amor de Cristo que no quiere que te pierdas el amor del Señor derramado en nuestros corazones Dios Dios te ha hablado acerca de los arreglos de las cremas de los atavíos serás ingrato como aquel pueblo que te ha hecho el Señor que quieres portarte tan deslealmente con el Señor te ha sanado te ha liberado te ha colmado de beneficios le vas a dar la espalda al Señor o en esta noche va a decir Señor todavía quedan algunas cositas quiero que esta noche las limpies si hay ataduras quiero que las cortes Señor si hay pecado quiero que me limpies si hay deseos que tú sabes que no son correctos delante de Dios Señor quiero que arranques estos deseos de mi alma queremos orar por ti ya los siervos de Dios se están ubicando aquí en el frente todo aquello que el Señor está llamando rapidito no pierda ni un segundo acérquese a los pies del Señor venga donde están los siervos de Dios todos aquellos que Dios está llamando cuantos el Señor está llamando levante su mano que Dios le ha hablado en esta tarde que hay cosas que tiene que arreglar hay cosas que tiene que dejar y el Señor le llama venga amigo venga amiga hay creyentes hay jóvenes hay jovencitas tienen que venir a los pies del Señor gloria a Dios gloria a Dios Cristo quiere rejuvenecer tu cutis en esta noche quiere que salga de este lugar bendecido salga renovado gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios se le pereza